Hola, bienvenidos al canal Cosas de Loli. Hoy preparamos estas deliciosas galletas de avena con crema de cacahuete y chocolate. Están deliciosas y se hacen sin horno. Para esta receta necesitamos mantequilla media taza o 100 gramos, azúcar dos tazas o 400 gramos, leche media taza o 100 mililitros, cacao en polvo y sin azúcar 4 cucharadas, manteca de cacahuete o maní media taza o 150 gramos, una cucharadita de vainilla y avena serán tres tazas o tres tazas y media, que en gramos son 300. Pondremos a fuego bajo una cacerola y en ella pondremos la mantequilla, el azúcar, la leche y el cacao. Sin dejar de removerlo llevaremos a ebullición un minuto. Pasado un minuto agregamos la mantequilla de maní o de cacahuete, la vainilla y la avena. Removemos bien hasta integrar los ingredientes y separamos del fuego. Sobre un papel de pergamino o de hornear iremos haciendo una forma de galleta. Puedes utilizar un molde para que queden más redonditas o más cuadradas, eso según en lo que decidas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y como ves, una receta súper fácil que puedes hacer con los niños. Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica, como siempre. Si todavía no lo has hecho, suscríbete, dame un me gusta y vuelve pronto. Un besito y hasta la próxima. ¡Chao!